Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN23 en esta emisión especial, esta transmisión en directo desde el Antiguo Guatemala a la ciudad colonial con la graduación de la primera generación de diplomados de radio y televisión y medios digitales. Así que iniciamos rápidamente desde los estudios del Antiguo Guatemala. Adelante. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a este evento especial en el que clausuramos el primer diplomado en el que los alumnos que han participado ahora como profesionales en las ciencias de la comunicación están alcanzando esta meta. Nos encontramos en la sede de la ciudad colonial Antigua Guatemala, el Hotel Camino Real, y transmitimos en vivo y en directo para usted a través de todo Noticias TN23. Diana, muy buenos días. ¿Qué tal Hansel? Qué gusto saludarte. Un momento muy emotivo, lo has mencionado muy bien. En nombre de toda la familia de Canal 3, Canal 7, Canal TN23, Noticiete, Radio Sonora, de verdad es un placer darles la bienvenida. Cerrar con broche de oro varias jornadas donde, por supuesto, estamos colocando la semilla para dar grandes frutos y entregarle a nuestro país grandes profesionales que sepan trabajar con integridad, pero sobre todo con profesionalismo. Amigos, amigas, qué gusto tenerlos por acá. Sean bienvenidos. Y vamos justamente a comenzar con la presentación de esta mesa especial. Estas personas que han entregado mucho, mucho más allá del trabajo, para que este proyecto sea toda una realidad y dar paso a una nueva faceta de innovación, de capacitación, de educación, de empoderamiento y a marcar el paso. Y bien dicen que para dar el primer paso no es necesario ver la escalera completa, sino comenzar a caminar con pie firme y con fe. Recibimos entonces, con un fuerte aplauso, a la Magíster Elsie Sierra Belches. Ella es directora académica de los Diplomados RTM. Bienvenida, licenciada. También está con nosotros en esta mesa principal el licenciado Pedro Sánchez, director general de los noticiarios Salvavisión y también parte fundamental en el desarrollo de este proyecto. Con el mismo placer y un gran orgullo presentar al licenciado Carlos de Triana, productor de imagen también de los canales de televisión. Y también el licenciado Erick Suruy Peña, una persona que se ha encargado de verificar cada detalle de la redacción, no solo en este diplomado, sino también a lo largo del desarrollo diario de los programas en el Grupo Albavisión. De igual forma, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, por supuesto, el licenciado Francisco Mendía, director de Telediario. También representante del grupo de expedientes realizando innovación en los trabajos de investigación periodística. Y el trabajo de cada una de las personas que han participado en este diplomado ha sido arduo. Ha sido el esfuerzo diario y, por supuesto, la tenacidad que han encontrado en el desarrollo de los medios de comunicación. Y es por ello que en esta oportunidad nos permitimos presentar a usted la proyección de este video en el que se da a conocer el trabajo realizado a lo largo de estos meses. El 2018 marcó un capítulo importante para la historia de la comunicación en Guatemala. La Corporación Albavisión, pionera y referente de la producción televisiva en el país, por medio de la productora guatemalteca de televisión Sociedad Anónima y el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala, culminó con éxito el primer diplomado en radio, televisión y medios digitales. Durante cinco meses, de agosto a diciembre, más de 200 alumnos participaron con entusiasmo en los talleres organizados en jornada matutina y vespertina los días sábado. Conocieron en el mejor lugar para profesionalizarse la historia de la televisión y la radio. Con el mejor equipo técnico, desarrollaron sus trabajos audiovisuales y fueron de la teoría a la práctica, de la mano de los expertos en programación radial, televisiva y medios digitales. Conocer la realidad de la sede para la mejor producción de radio y televisión le permitió a los alumnos desarrollar y expresar sus habilidades, vencer el pánico escénico y demostrar que con la idónea preparación e instrucción técnica y académica, Guatemala ahora cuenta con la primera promoción de estudiantes capaces y dispuestos para integrarse al emocionante campo laboral de la radio y televisión en Guatemala y allende de nuestras fronteras. Este primer paso marcó la huella y trazó la ruta para continuar con nuestro constante aporte a Guatemala en la formación de los mejores comunicadores sociales. Los alumnos privilegiados en esta primera promoción y quienes presentamos a la Corporación Alba Visión, con orgullo decimos, misión cumplida, Guatemala, vamos siempre hacia la excelencia. Y la televisión guatemalteca siempre innovando, trayendo la revolución, pero sobre todo creyendo en el elemento más importante de nuestro país, su gente, su juventud, hombres y mujeres. Y siempre se dice que cuando comienza un proyecto probablemente empieza con sinónimos de locura, pero si uno se esfuerza para lograr puede alcanzar grandes metas. Así que tengo el honor también de presentarles a una mujer tenaz, emprendedora y que puso la arista sobre la mesa y trajo este proyecto de innovación. Recibamos con un fuerte aplauso a la directora académica de RTM, la magíster, Elsie Sierra Belches. Muy buenos días, señores de la mesa principal, licenciado Pedro Sánchez, licenciado Carlos de Triana, licenciado Erick Zuruy. Señores catedráticos, gracias por acompañarnos, porque gracias a ustedes también estamos sembrando en nuestra Guatemala. Señores del personal directivo de la empresa Alvavisión, alumnos del Diplomado de Producción de Radio, Televisión y Medios Digitales, señoras y señores y público que nos está observando en esta transmisión a través de TN 23, Televisión Nacional, Telecentro Internacional, Canal 429 y la plataforma digital Chapin TV. Bueno, hemos culminado este diputado. Hoy es un día especial. Ciento ochenta y ocho personas recibirán un diploma que los acredita el haber recibido este taller de capacitación en producción de radio, televisión y medios digitales. Ustedes ahora ya conocen el trabajo y la responsabilidad que implica elaborar en un medio de comunicación, no importando su naturaleza. Más bien, la importancia radica en la preparación académica, pero también la experiencia a través de la práctica recibida. No olviden que lo que más debe sobresalir es el compromiso que se tiene con la sociedad al momento de informar, orientar, entretener y también divertir. La comunicación y el periodismo nos exige una constante innovación y una constante preparación. Aquel que diga ya lo sabe todo y que es suficiente con las herramientas que posee, se convierte en el más ignorante de la realidad que se vive. El profesional serio se compromete con él mismo y con el mundo en el momento de informar, respeta a su público, pues de esta forma se respeta a sí mismo. Jóvenes, esto es el comienzo para algunos de ustedes y para otros algo más que pueden agregar al conocimiento que ya poseen. Pero en ambos casos, la exigencia ahora será mayor. Deben abrirse nuevos caminos, buscar nuevas oportunidades y seguir con una preparación y capacitación constante, pues el avance de la tecnología y la comunicación en el mundo, esto es lo que nos exige y no se detiene. Ustedes hoy invirtieron tiempo, recursos, pasión en este diplomado. Sin embargo, recuerden que nunca consideren al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, como lo dijo Albert Einstein. Y ustedes hoy lo hicieron en este maravilloso mundo de los medios, de la comunicación y del periodismo. Y finalizo con una de las célebres frases de Nelson Mandela y es una de las que más me impactan y comparto con todos ustedes. La educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. Y hoy es nuestro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aunque sus múltiples ocupaciones han impedido que físicamente esté hoy en este lugar, el director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el magíster Sergio Morataya, envió una carta dirigida a todos los estudiantes de este diplomado. La misma dice así textualmente, Guatemala, diciembre 22 de 2018. Estimados estudiantes, hubiera querido estar con ustedes en este momento de triunfo y éxito. Sin embargo, por un compromiso personal ineludible, no me es posible hacerlo en forma física, por lo que lo hago por este medio escrito. Lo primero que llega a mi mente es el inicio de este diplomado hace seis meses, donde muchos de los que hoy culminan, iniciaron con mucha alegría el camino de aprender más sobre comunicación en radio y televisión, y hoy salen culminando este camino, es decir, cerraron el ciclo. Quizás, si en algún momento sintieron desánimo y dudas, los supieron vencer, y ahora están aquí recibiendo un diploma que certifica y avala estos estudios. Esto no puede más que hacer sentir orgullosos a sus familiares y amigos, pero también a ustedes mismos de forjarse en la lucha, por demostrarse a sí mismos que pueden proponerse metas y alcanzarlas. Pero también es un logro para el Grupo Alba Visión y para la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque hace extensión y cumple con la misión de ir y enseñar a todos. Vayan mis felicitaciones a cada uno de ustedes, y que no olviden que en su vida hay por venir muchos días de luz, con caminos planos donde el creador y formador del mundo les devolverá toda la buena disposición y energía por aprender, por ustedes mismos, y por mejorar la vida de sus familias, por medio de la superación personal. Les envío un fuerte abrazo, Magíster Sergio Morataya, Director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es así con la visión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, unieron esfuerzos con los profesionales de toda la familia Alba Visión. Tomaron la idea y esto es una realidad. Durante varios sábados, nos concentramos en las instalaciones, a compartir con cada uno de ustedes anécdotas, experiencias, partes técnicas, que hoy se llevarán como un verdadero legado para comenzar en sí, ya desarrollarse desde cualquier punto del país donde se encuentren. Y así, empezar con más profesionalismo a través de los medios de comunicación. Tantos los convencionales, televisión, radio, sin dejar por un lado la importancia que hoy en día han tomado los medios digitales. Tengo el placer también de presentar al licenciado Carlos de Triana. Él estará como representante del staff de catedráticos que les acompañó durante estas jornadas. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Magíster El Cicierra Belches, licenciado Pedro Sánchez, licenciado Eric Zuruy, ejecutivo de Alba Visión, invitados especiales, alumnos del diplomado de RTM, amigos de la televisión guatemalteca. Quisiera iniciar estas palabras con una máxima de confucio que dice aprender sin reflexionar, es malgastar la energía. La reflexión es parte de la experiencia que adquirimos. Amigos, la vida no es triste ni alegre. Es como nosotros decidamos hacerla. Cada una de nuestras decisiones rige nuestro destino y nos conducen hacia nuevos conocimientos que servirán para hacer realidad todos los sueños académicos que emprendamos. El diplomado de Radio y Televisión y Medios Digitales inició como un sueño donde todos tuvieron la gran oportunidad de estar al lado de grandes comunicadores, de personas que viven con pasión en el desempeñar esta profesión bendita. Pero no solo ustedes aprendieron. Nosotros también aprendimos porque nos vimos reflejados un poco cuando empezamos en este medio con esa entrega y dedicación con quienes hacíamos cada una de las tareas. Es difícil mencionar todos los momentos que ustedes y nosotros vivimos en este diplomado. Pero algo que nos une es el compañerismo que logramos cuajar y que ha quedado manifestado en la presentación final de los proyectos de radio y televisión en el set de Noticiete, que fue testigo principal de la creatividad y versatilidad de cada uno de los proyectos. Unos exaltando las maravillas de nuestra Guatemala que permitieron quererla aún más y que nos hicieron también viajar a diversos lugares. Otros proyectos nos mostraron desde una perspectiva diferente los principales tabúes que aún existen en el pensamiento y que así hemos caído en ello. Pero si así fue, debemos levantarnos y volver a intentarlo cuantos veces sea posible. Más de algún proyecto dibujó una sonrisa en nuestro rostro. También nos asombró que con pocos recursos pudieron hacer grandes cosas. Nos dimos cuenta de la calidad de voces que tienen, de la imaginación que pusieron en los diferentes guiones. Sin dudarlo, fue un mosaico de creatividad de todos los grupos. Y saben, da gusto saber que ustedes, como primera generación, tienen ideas innovadoras, ideas que son capaces de cambiar el pensamiento y que todos ustedes son los que hoy abren la brecha para que las próximas generaciones también sigan su ejemplo. Pero aún les queda lienzo sobre el que pintar. En ese lienzo se reflejará lo aprendido en los diferentes cursos que recibieron en el diplomado y se darán cuenta que los nuevos conocimientos que ahora llevan y que pondrán en práctica en todo momento de la vida y extrañarán y darán por aquellos que les brindaron su apoyo en momentos críticos. Aquellos consejos que cada uno de sus compañeros y docentes brindaron y les sirvió de reflexión y cimiento para ir construyendo poco a poco esa escalera que posiblemente les permitirá llegar a una cima un lugar donde podrán observar el mundo que los rodea con una visión distinta a la que tenían antes de ingresar al diplomado. Cinco meses de estudio pasaron rápidamente y ahora se dan cuenta que tras un duro trabajo de ella hay una grata recompensa. Esa recompensa es esta graduación y el cúmulo de aprendizajes que hoy viven con mucho orgullo. Pero aquí no termina todo. Deben continuar formándose y aprendiendo cada día. Hoy cumplieron un reto bastante desafiante pero como digo la vida continúa y deben seguir creciendo en todos los ámbitos de la vida porque la vida está llena de retos y experiencias. Hay que seguir para adelante como lo hacen los ríos siempre hacia adelante y es semejando a esas o esos diminutos seres llamados luciérragas que brillan con luz propia. Así es como debemos brillar todos y cada uno. Recuerden una máxima hoy especial de Confucio porque así termino la medida del hombre es el hombre mismo. Podemos crecer cuanto queramos y debemos de mantener siempre el pensamiento que la comunicación debe servir para cambiar de manera positiva la conducta de nuestros semejantes. Gracias. Buen día. Pero aunque el protocolo que rige eventos de esta naturaleza nos lleva a guardar la seriedad del caso también debemos recordar que a lo largo de cada sábado y durante toda la semana cuando los jóvenes se reunían para realizar sus trabajos hubo mucha amistad hubo mucha fraternidad y también alguna que otra discusión para lograr llevar a cabo los proyectos que también serán transmitidos por la televisión y ahora pues nos corresponde también conocer sus palabras. Por supuesto vamos a llamar al escenario a un representante de cada una de las jornadas tú lo has dicho muy bien se nos eriza la piel a recordar cada uno de esos fines de semana donde grandes discusiones también se generaron pero era un mundo un recinto lleno de creatividad llamamos entonces a la señorita María de los Ángeles Fuentes por favor acercarse al escenario y de igual forma al joven Ederson Xavier de León de León de León Tengan todos muy buenos días quiero dar unas palabras más que palabras son la vivencia que tuvimos quiero agradecer a cada uno de los profesionales que estuvieron sábado con sábado enseñándonos de sus experiencias de su conocimiento nos abrieron nuevas puertas conocimos nuevos mundos y con ello pudimos aprender a cómo es que el entretenimiento y la información llega a nuestras casas día con día quiero hacer una felicitación especial al grupo Alba Visión por darnos esta oportunidad y por ese gran proyecto que en cada uno de nosotros sembró una semilla y que esto va a seguir creciendo muchas gracias por la experiencia y esperamos continuar en los diplomados felicidades por formar la nueva era de los comunicadores gracias muy buenos días a cada uno de los presentes esta mañana traigo un mensaje para todos ustedes comunicadores seis veces han transcurrido desde que inició esta experiencia que para muchos era un sueño desde pequeños y ahora es una realidad realidad que nos hace crecer como profesionales como personas pero más allá como seres humanos y digo profesionales que pondremos en práctica lo aprendido ante el público esto más allá de una profesión es una responsabilidad de llevar la información de forma veraz y verídica compañeros es el momento indicado para poner en práctica lo aprendido tanto teórico como práctico esta experiencia nos deja a nosotros un gran crecimiento pero sobre todo nos vuelve cada vez más humanos y me despido con esta frase de un orador y escritor estadounidense Anthony Robbins y dice la forma en la que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de persona que somos muchas gracias repito la frase nos eriza la piel los que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes en las aulas también nos percatamos que es parte de la conciencia y la responsabilidad que tiene la corporación Alba Visión el relevo generacional es inminente y hoy estamos cumpliendo con nuestro país al formar a los nuevos profesionales ya decía la compañera que pasó a disertar el discurso la nueva era de comunicadores estamos conscientes de eso pero también nos estamos preparando para esta gran etapa de las cuales ustedes van a ser los protagonistas y me refiero cuando se es protagonistas porque lo más hermoso es poder ver nuestros trabajos al aire escucharlos en la radio decirle mamá papá ahí estoy eso lo hice yo y eso lo vamos a ver reflejado tras la producción diaria de TN2 Noticias también en Noticiete cuéntanos de esto Hansel así es hemos tenido la oportunidad de conocer los trabajos de cada grupo conformado por los alumnos del diplomado y varios de esos trabajos han sido ya proyectados en la emisión nocturna de Noticiete de igual forma usted al final de esa transmisión podrá ver otro programa especial en el que se proyectarán cinco reportajes más de los producidos por los alumnos de este diplomado y de igual forma en los días continuos de lo que resta del año y en las semanas subsiguientes los primeros lugares al menos en producción porque fueron varios aspectos evaluados ya se empezaron a transmitir por Noticiete tengo entendido luego de esa transmisión vendrá la proyección de más trabajos periodísticos que ustedes realizaron y luego todos los domingos también por TN2 Noticias por favor estén al pendiente para poderse ver al aire y ver el resultado del trabajo que arduamente han empeñado ustedes cada fin de semana pero bien vamos a continuar con este momento memorable así que por favor atentos al escuchar su nombre hemos llegado a este momento culmen en el que cada uno de ustedes recibirá el diploma que acredita su participación en este proyecto y que también como lo decían alguien por acá les compromete a continuar aportando desarrollo a nuestro país a través de los medios de comunicación así que la mesa de invitados especiales la mesa principal tendrá bien entregar los diplomas correspondientes así que por favor atentos a su llamado Zavala Herrera Luis Miguel Yocuté Díaz Merlín Carolina Llamamos ahora por favor a Joel Aguilar Maldonado Joel Aguilar Maldonado Alberto Alexander Aguilar Chávez Aguilar Hernández Roberto Alexander Aguirre Arriaga Fiona Natalina Silvia Ninet Agustín Lorenzo Y llamamos así al siguiente grupo de participantes Vamos a esperar el descenso de este grupo de participantes para retomar con el orden establecido Por favor Cindy Damaris Sajanel Archila Alvarado Espinosa Caterin Yesenia Marta Verónica Alvarado Rogel Wilber Darido Alvarado Socop Por favor Posicionarse en la parte baja del escenario para la toma correspondiente de fotografía Por favor Claudia Karina Álvarez López Daniel Fernando Álvarez Reyes Descender a la parte baja del escenario para la toma correspondiente de fotografía Jorge Alexander Álvarez Santa Cruz Edilberto Santana Amaya Montufa Edgar Rolando Ambrosio Torres Archila Flores Hugo Guillermo Lidia Samaria Arias Ramírez de García Arely Elizabeth Arriaga García Ángel Rubén Arriaga Albizures Vivian Roxana Ávila Cárdenas María Mercedes Ávila Castillo Jocelyn Rocío Ávila Lázaro Kevin Santiago Batres Jolón Jennifer Lourdes Bedoya Cruz Melisa Isabel Menítez Galicia Pedro José Verducido Girón Otro René Blanco Jocol Brandon Alexis Bravo Escobar Sara Lizette Caal Barrientos Francisco Josué Cajas Matías Telma Marisol Canahuí Teseño Cano Bernardo Bernardo Que también fue un gran ejemplo de que para aprender jamás se tiene límites y nos pone límites la edad Sandra Yesenia Cano García Jocelyn Valesca Cardona Guzmán Jocelyn Valesca Cardona Guzmán Linda Rosibel Cardona Tequi José Estuardo Carrera Muñoz Jelen del Rosario Castillo de la Rosa Emir Mauricio Castillo Montepeque Angelina Elizabeth Castillo Rosales Jorge Antonio Catalán Pérez Andrea Abigail Callax Barillas Y Gabriela Ana Lucía Celada Barrios Pablo René Chitay Coronado Carol Racheles y Fuentes Paz Daniel Eduardo Cobar Hernández Mildred Janet Contreras García Astrid Daling Corado Su Ascensio César Isaí Corado Mayen Loelia Corado Rivera Geisel Saray Corzo Orozco Nilson Isaac Coyoy Álvarez Berta Alicia Coyoy Cuyano Kimberly Getzalí Cruz de León Alison Michelle Uyuch Osorio Ederson Xavier de León Vásquez Mario René Osbelí de Los Santos González Adolfo Eduardo Díaz Osoy Samuel Eduardo Díaz Rivera Saray Noemí Díaz Rivera Genmi Exmis Divas Arias Kessia Lisset Echeverría Vásquez Merlin Alejandra Elías Rodas Carlet Esmirna Espinosa Uriza Rodrigo Alexandro Estacuy López Geraldí Azucena Estrada Guerra Rita Higdalia Madaí Flores Barrios Leslie Dayans Flores Estrada Miguel Antonio Franco Morales María de Los Ángeles Fuentes Dones Carla Lucía Fuentes Morataya Roselyn Paola Galindo Turcios Elvin Hernán García López Jacqueline Celeste García Villagrán Débora Ivón Garrido Mazariegos Padra San Rafael Vasquez ito Dios Padra San Rafael Carolina Gatica Monroy Carlos Erlindo Gómez Lima Fernanda Ileana de Jesús González Amaya Jonathan Ramiro González Catalán Etienne María José Guillo Ríos Jocelyn Dayana Amelie Guzmán Estrado Luis Enrique Hernández Barrios Lilian Suseli Hernández Flores Glendi Beatriz Hernández Mazariegos Marcos José Hernández Pérez Ofelia Emilia Giatznof Pablo Alexander Juárez Alvarado Ángel Artemio Juárez Ana Gabriela Lara Saldaña Steven Ariel Leonardo Rodríguez Cristian Alexander Lima Mashaná Trived Slater López Cortés Nínive Ester López Díaz Mario Roberto López Hernández Andrea Alejandra López Illescas Erwin Eduardo López Jerónimo David Imanol López Martínez Pedro Javier López Morales Pedro Javier López Morales Daniel Alejandro Machic Rosales Jonathan Antonio Maldonado Lucas María José Mancía Pazán Julio Israel Marín Zamora Julio Israel Marín Zamora Víctor Adán Marroquín de Paz Sandra Maritza Marroquín Estupé Sandra Maritza Marroquín Estupé Jonathan Omar Marroquín Rullán Margarito Marroquín Ucún Margarito Marroquín Marroquín Ucún Sar Mariana Martínez García Orlando Samuel Martínez Carla María Mazariegos Velázquez Joel Isaías Mejía Sánchez Eduardo José Mendoza Zin Alisha Paola Model Pimentel César Eduardo Molina Paz Brandon Francisco Montenegro Donis Heiner Arnulfo Montenegro Marroquín Ester Marina Monterroso López Marcela Nicté Morales Chacó Kimberly Isaura Morales García Estuardo José Morales López Elmer Alejandro Morales Sandoval Oscar Edilson Motamentes Kevin Fernando Ocaña Donis Angélica María Emilia Ordoñez Cuco José Armando Orozco Murul Pablo Rodolfo Orozco Ramírez Pablo Rodolfo Orozco Ramírez Melanie Giovanni Ortiz Alarcón Jaqueline Gisela Ortiz González Onelia Marleni Ortiz Lara Erick Alejandro Ortiz Morales Brenda Lucía Ovalle Hernández Yasmina Noemí Pacay García Yasmina Noemí Pacay García Alba Esther Palacios Sánchez Juan Palash Co Clarice Alejandrina Palencia Cancinos Francisco Leonel Pérez Álvarez Francisco Leonel Pérez Álvarez Andrés Fernando Pérez Bravo Andrés Fernando Pérez Bravo Marco Tulio Pérez Hernández Steven Josué Pérez Ítalo Steven Josué Pérez Ítalo Steven Josué Pérez Ítalo Carmen Ivón Pinto Morales Carmen Ivón Pinto Morales Sergio Humberto Portillo Cruz Jessica Punay García Jessica Punay García César Guillermo Quinac Pansay Arturo Jonás Ramírez Edith Fernanda Ramírez Marroquín Edith Fernanda Ramírez Marroquín Brandon Alejandro Ramírez Morales Consuelo Esperanza Ramírez Consuelo Esperanza Ramírez Ramírez Orellana José Estuardo Ramírez Morales Brian Antonio Reyes Mejía Jessica Paola Rivas Tuyuc Jessica Paola Rivas Tuyuc Jessica Paola Rivas Tuyuc Jeremí Elían Rodas Barrera Tommy Suhap Jeremí Elían Rodas Barrera Luz Anabella Rodas Estrada Luz Anabella Rodas Estrada Cindy Johanna Rodríguez Oliva de Kulajay Helen Yamilet Rodríguez Rodríguez Kevin Aroldo Román Flores Fabiola Alejandra Rosales Soto Diana Yanet Ruano Estrada Iris Marisol Ruiz López Marlin Catalina San Velásquez Luz Bianca Tamara Sánchez Rivas Pablo Alejandro Sánchez Secaida Sergio Humberto Sandoval López Edín Rafael Santizo Cruz Yulisa Cristina Saquic Santos Rudy Abner Schurman Ahúz Rudy Abner Schurman Ahúz Rudy Abner Schurman Ahúz Brandon Elías Sor Barrios Brandon Elías Sor Barrios Ester Abigail Soto Cruz Johanna Estercita Estud Fuentes Silvia Adalí Sumalé Linares Marlon Estuardo Trujillo Álvarez José María Ucelo Galeano Melisa Salomé Ulloa Canel Ángela Gabriela Velázquez Rivas Julio Enrique Velázquez Vega Estefany Elvira Ventura Godoy Carlos Augusto Vicente Martín Sandra Patricia Vicente Marroquín Merlin Carolina Yocuté Díaz y Luis Miguel Zavala Herrero En este momento queremos pedirle un fuerte aplauso para el estudiante Rodrigo Hernández, José Diego Alexander. Sabemos que nos estás interesando en este momento desde la tierra hermosa de Cobán, Alta de la Paz lamentablemente él estuvo participando en todas las jornadas tuvo un terrible accidente que le impulsó venir a este cierre, a esta clausura así que Rodríguez Hernández, José Diego Alexander tenemos aquí tu diploma te enviamos nuestro caluroso saludo y esperamos que te recuperes pronto nosotros te haremos llegar gracias aplausos aplausos queremos hacerle el llamado al estudiante Brandon Elías Sor Barrios queremos verificar si ingresaron después del registro se encuentran si no se encuentran se lo haremos llegar de igual forma a Jonás Arturo Ramírez se encuentran en el recinto Esther Marina Monterroso López Etienne María José Guillo Ríos no se encuentran Elvin Hernán García López por favor fuerte los aplausos también Jorge Antonio Catalán Pérez no se encuentra también por favor si está presente Brandon Alexis Bravo Escobar allá viene ya viene por acá Ronald Orlando Mota Morales Zuli Yasmín Reyes Martínez Zuli Yasmín Reyes Martínez no se encuentra José Diego Alexander Rodríguez Hernández él es el que le enviamos el saludo hasta Cobán Altavera Paz y deseando su pronta recuperación ahora ahora quiero pedirles que se pongan de pie y que se brinden un fuerte aplauso porque este es el primer paso la felicitación es también extensiva gracias a todos a todos sus familiares a todos sus seres queridos que los han acompañado en este caminar recuerden que les estarán presentando también estos proyectos a través de TN 23 donde ustedes van a ser testigos y podrán evaluarse porque muchas veces los mismos comunicadores son los mismos juzgadores de sus trabajos y así podrán también guardarlos para ir viendo la evolución que van teniendo en esta hermosa carrera y apasionante de los medios de comunicación así es y por favor siéntense que no hemos terminado jóvenes la emoción nos embarga yo lo entiendo recuerden que portar ahora este diploma les compromete también lo decíamos al inicio a manifestar todo el interés que ustedes han demostrado en este diplomado recuerden por favor que ese entusiasmo con el que realizaban sus trabajos esa creatividad que a diario irradiaban para poder llevar a la pantalla muchísimos proyectos aún es necesario mantenerla en las próximas semanas meses años décadas porque el mundo de la televisión y de los medios de comunicación no puede detenerse recuerden que el ser humano necesita comunicarse siempre no podemos vivir aislados y que implica la comunicación responsabilidad compromiso y por sobre todo recuerden un compromiso muy grande con su país porque todo el desarrollo que ustedes lleven a cabo a la pantalla lleven a la radio lleven en los medios digitales que son el canal actual los portavoces de miles de mensajes deben fortalecer ese amor por Guatemala y sobre todo la responsabilidad social que nos compete para hacer de este un mejor país transmitiendo hasta cualquier rincón de nuestro país por supuesto a través de TN Todo Noticias también agradeciendo a todo el equipo de la página web de Chapin TV siguiendo toda esta cobertura a través de las redes sociales recuerden que pueden compartir fotografías videos imágenes en fin con el hashtag clausura diplomado RTM vamos a pasar al siguiente punto no menos importante cuando una idea empieza a gestarse se van sumando más personas personas que le ponen adrenalina positivismo pero mucho esfuerzo así que llega el momento también de reconocer a todo ese personal a toda la gente que usted los veía corriendo de un lado a otro cada fin de semana para que ustedes tuvieran el mejor proceso de enseñanza aprendizaje vamos a comenzar entonces y será la licenciada Elsie Sierra Belches quien hará entrega también de estos diplomas de reconocimiento a su familia a su equipo que también la apoyó licenciada y a todos los miembros de la mesa principal y a todos ustedes por hacer una realidad de este proyecto queremos realmente agradecer a todas estas personas equipo de la familia Albavisión de la gran familia Albavisión que estuvieron no solo los días sábados sino que era día con día toda la semana atendiendo las observaciones las necesidades de los catedráticos también las necesidades del alumnado y por supuesto que todo estuviese listo en punto cada sábado para que ustedes tuvieran la mejor capacitación o profesionalización muchas de estas personas también estuvieron detrás de cámara detrás del equipo colaborando en toda la parte técnica y para nosotros es muy importante también darles ese reconocimiento porque muchas veces están detrás del telón pero al final gracias a estas personas es que podemos llevar a cabo este tipo de capacitaciones este tipo de diplomados con éxito así que muchísimas gracias entonces si quieren ustedes leen lo que dice el reconocimiento y luego les vamos a escuchar efectivamente el diploma dice así este reconocimiento Universidad de San Carlos de Guatemala y productora guatemalteca de televisión otorga el presente diploma a Aníbal Ruiz por el apoyo y participación incondicional en el diplomado en radio televisión y medios digitales me permito agregar que el señor Aníbal Ruiz es esa persona incansable que tiene la habilidad técnica y práctica para llevar a cabo transmisiones desde cualquier lugar del país y me atrevo a decir del planeta porque el equipo que él porta ha sido capaz de transmitir eventos de gran envergadura para todo todo el continente para todo el grupo de la visión que va desde Juegos Olímpicos desde acontecimientos políticos hasta eventuales catástrofes naturales un aplauso de nuevo por el señor Aníbal Ruiz por el trabajo que ha realizado y Aníbal también es un gran ejemplo de compañerismo de entrega y sobre todo de dar esa mía extra que siempre se le menciona a uno en las empresas en los trabajos en equipo Aníbal muchas gracias por todo tu apoyo por todo tu desempeño por todo tu apoyo incondicional vamos a proceder con la entrega de diplomas y este es este es para el maestro don Carlos de Triana una voz inconfundible parte esencial carta presentación de los canales de televisión guatemaltecos canales 3 711 13 tn23 radio sonora grupo radial el tajín y hasta central de radio don Carlos de Triana ha sido un verdadero honor participar con usted en este proyecto quiero hacer menciones ya que recibí el reconocimiento nuestro querido Carlos de Triana que también a través de radio joya pues pudieron observar escuchar las creaciones que estos chicos hicieron toda la campaña navideña fue parte de la creación de ellos así que estuvimos en ese evento especial de lanzamiento y ustedes fueron escuchar todas sus ideas ya plasmadas en radio joya y sobre todo con esa voz de don Carlitos de Triana por favor enrique morales enrique morales enrique morales ahí anda enrique morales escondido una persona que fue de vital importancia también en el desarrollo de los proyectos audiovisuales de los jóvenes estudiantes porque a través de su trabajo era que las imágenes grabadas en distintos lugares del país fueron trasladadas a los sistemas de edición para que puedan salir al aire un aplauso para enrique morales y nuestro siguiente reconocimiento es para edgar juárez lo vamos a hacer entrega no anda edgar por acá pero la labor de edgar ha sido muy importante en cuanto a la evaluación de la locución del manejo vocal de los estudiantes a lo largo del diplomado y también muy acertado al momento de calificar los proyectos que presentaron también llamamos a una persona muy especial le tienen miedo los estudiantes le tienen miedo pero la verdad es que siempre está en la disposición de poder enseñar de poder dar una retroalimentación de siempre dar una observación es un hombre muy cordial muy respetuoso y sobre todo alguien que jamás deja de leer si ustedes quieren alguna observación o alguna sugerencia del libro él es la persona indicada si le encuentran una falta de ortografía nos avisan por favor mi amigo el licenciado Eric Suruy Peña otro aplauso por favor también vamos a llamar a una persona muy pero muy especial nuestra querida Evelyn Santizo y vean que que ella le sabe muy bien los nombres a cada uno de ustedes sabe sus inconvenientes ha escuchado todas sus quejas Evelyn gracias por tu entrega por tu dedicación por tu paciencia se cansó Evelyn y bueno no se vale autopresentarse el siguiente reconocimiento es para también un gran amigo un gran profesional un gran director un gran comunicador Hansel Velázquez la fotografía el reconocimiento especial también para Gerber Marroquín acá donde venga don Gerber Marroquín Gerber te ha sido ese apoyo incondicional también en el diplomado una mente creativa impresionante que pues desarrolla su labor en los canales a diario al momento de todas las líneas gráficas de los noticiarios de Alba Visión y también esa persona que le encontró solución a cada dificultad que pudo surgir a lo largo del diplomado un aplauso para Gerber porque estuvo en cada una de las clases todo el día resaltando que el trabajo en medios de comunicación es un verdadero trabajo en equipo les decía que no es el resultado de una persona sino es de quienes están detrás de cámaras en fin apoyando de cualquier otra manera la parte creativa de información en fin gracias de verdad todo el equipo bueno vamos a proceder a reconocer también la entrega y la dedicación de Helen Lima incansable también el trabajo Helen que ha estado al pie del cañón siempre con el diplomado y por supuesto atendiendo cada una de las dudas que pudiesen surgir y este reconocimiento es muy muy especial en lo particular es una mujer que aprecio mucho que admiro que también dirigía la batuta sin perder la calma a veces un poco si me lo permites Diana yo diría que es la bandera de la clase sí así es María Teresa Morales nuestra querida Teresita una mujer que ustedes siempre la ven muy activa sin imaginar la verdad qué obstáculo esté enfrentando siempre tiene una gran sonrisa un gran corazón y también un buen consejo una buena regañada también Teresita incansable Tere un aplauso para Tere por favor y por favor ahí el director de cámaras cambiemos en este instante porque una de ellas tendrá que quedarse sola el señor Marlon Hidalgo por favor acérquese por acá ya llegó el relevo por ahí sábado a sábado y les quiero decir Marlon también cubría la emisión matutina de Noticiete desde las 5.30 de la mañana y de ahí en adelante hasta que terminaba cada sábado el curso al filo de las 6 de la tarde o 7 de la noche un apodo incondicional ¿sabes Hansel? que este tipo de eventos también cuando se reconoce y se les llama a todas las personas por su nombre nos hace realmente analizar y conocer los nombres reales porque regularmente en el día a día nos empezamos a conocer por los alias por los sobrenombres que cuando ya llamamos a las personas ya estaba sonando el alias así como lo conocemos pero es nuestro querido Marlon Marlon ahora si ya sabemos el nombre correcto indispensable la labor ustedes ahora lo conocen muy bien todo el detrás de cámaras todo lo que implica la preproducción producción y postproducción de un programa televisivo que indudablemente sale siempre y cuando los engranajes funcionen al mismo tiempo y parte de esos engranajes es también el señor Mario Osorio que estaba cubriendo la cámara de Marlon ¿qué les parece? nuestros reporteros gráficos a través de lente captan cada evento cada imagen cada emoción para mantener informados y también divertir a la población guatemalteca y hasta donde llegue nuestra señal y ahora se expande más con Chapin TV y hablando de alias no lo podemos decir pero también es una persona que tiene mucho conocimiento técnico siempre está al pie del cañón aún así en horarios pues que no podrían ser catalogados como horas de trabajo por otros gremios pero que ahí está trabajando siempre a veces le falta un poco de paciencia pero en realidad creo que ya sabe quién es Maynor Mijangos y Maynor también es 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 muestra de que se puede evolucionar poco a poco recuerdo que llegó de practicante Maynor y fue tal su desempeño que se quedó formando parte del equipo uno de los directores de cámaras del grupo Albavisión y también parte del equipo se necesita esa voz dulce y suave que le da uno las indicaciones al momento del primer encuentro telefónico Oralia López muy versátil Oralia también de arriba para abajo y quiero permitirme también hacer entrega este diploma a una persona que ha demostrado ser un excelente profesional en distintos campos de la producción televisiva miembro del equipo de producción de Noticiete ha trabajado como camarógrafo en grandes eventos de la historia de este país y me refiero al decir historia a hechos que han marcado la vida de Guatemala además es un padre de familia ejemplar como les decía una persona con una fuerza de voluntad incomparable y que también estuvo trabajando en el diplomado otra cámara que se queda libre ahorita el señor Edín Pedro Sontaitzú por su apoyo incondicional gracias Pedrito y también esta chica le tenía el récord a todos sabían a qué hora llegaban a qué hora salían quién se salía de las clases en fin y todo eso sin perder la sonrisa llamemos a Estefany María de León si hay alguien que sabe trabajar bajo presión es Estefany y sobre todo y cabe destacarlo es una madre de hierro y también trabaja en los horarios en los que nadie quiere trabajar y ahora queremos dar un agradecimiento muy especial a todo el staff de catedráticos a todo el staff de profesionales a todos esos comunicadores que les compartieron sus experiencias y sus anécdotas a cada uno de los catedráticos empezaré por algunos nombres Andri Carías Maritza Ruiz también Alan Alfaro muchísimos de los catedráticos que estuvieron participando me ibas a recordar porque son nuestros compañeros y como les digo después nos vamos recordando por supuesto y también aprovecho para pedir por favor un aplauso a quienes están acá presentes iniciando por nuestra buena amiga Lidia Pacheco allá también una de las mentes creadoras de expedientes el licenciado Marco Tarquino que está acá al frente y es fundamental el trabajo que realizan y por supuesto la nueva era de la comunicación les quiero pedir que se pongan de pie por favor los representantes de Chapin TV que están acá salud la nueva era de la comunicación digital ustedes no tienen idea de cómo se han viralizado todas sus imágenes a través de esta plataforma que en poco tiempo ha alcanzado grandes éxitos como una de las de las ramas de comunicación de los canales de comunicación del grupo Alba Visión Daniel y Juan Carlos que también participaron activamente con los chicos en las aulas compartiendo qué son esas nuevas tendencias los haters los hashtag en fin toda esa terminología que sabemos que ustedes están muy bien familiarizados con esto así que el agradecimiento a cada uno de los catedráticos se nos escapan nombres María René Pérez Jonker Luis Pellecer Vinicio Vinicio Fuentes también ahí está Vinicio Fuentes ahí está trabajando Vinicio salió terminó la emisión de Noticiete y se vino para acá cumpliendo siempre con el deber también el agradecimiento especial en este momento a la gente que está trabajando en la transmisión allí en la sala en el control central en TN todo noticias sabemos que están muchísimas personas trabajando detrás de para poder llevarle esta transmisión a todos sus familiares que no pudieron estar con nosotros esta mañana por supuesto guardar esos mejores recuerdos y ya llegando al culmen de esta actividad también quisiera por favor invitar al licenciado Erick Zuruy que dirija las palabras finales en cuanto al grupo del claustro de catedráticos y por supuesto a los jóvenes estudiantes buenos días en mi mente hay dos fechas muy especiales el 11 y el 25 de agosto cuando me presenté en cada una de las jornadas para los temas del lenguaje televisivo y la narrativa y por supuesto hace ocho días cuando evaluamos con Hansel los trabajos finales en ese momento les dije me van a odiar porque cuando trabajamos temas de redacción es complicado nos ven como verdugos a quienes impartimos los talleres y nosotros vemos la necesidad de formar personas que destaquen en ese fascinante mundo de la redacción es la mejor carta de presentación que todos los comunicadores sociales debemos llevar les repito un consejo que les compartí en esa ocasión un comunicador social que carece de habilidades para expresarse por escrito que clase de comunicadores entonces mi consejo es que lean siempre les compartí en el material una lista de libros que consulté para impartir en los talleres me gustaría encontrarlos más adelante y que por lo menos ustedes me digan leí ya unos 6 de esos libros es complicado es complicado el mundo en que vivimos debemos de prepararnos mencionaron algo de la educación pero en la educación el 90% es autoformación y el 10% es lo que recibimos en los talleres cuando ustedes decidieron invertir para recibir este este diplomado nosotros nos comprometimos en dar lo mejor de nuestros conocimientos para compartirlos con ustedes de ahora en adelante a ustedes les corresponde llevarlos a la práctica porque ese ese va a ser su estandarte para destacar en la comunicación ya en el ámbito laboral ya para despedirme quiero compartirles una máxima de Sócrates él decía que el buen maestro es superado por sus alumnos y me gustaría que ustedes nos demostraran que somos buenos maestros felicidades que disfruten la navidad del año nuevo y que esta sea una base académica para ampliarles su campo laboral en el país felicidades por favor un aplauso extra porque mañana es el cumpleaños de don Erick Suruy les recordamos que nuestros amigos de Chapin TV ustedes los ven sentados pero están siempre trabajando si ustedes quieren unirse a esta red de información a este trabajo recuerden que pueden compartir sus videos o fotografías con el hashtag clausura diplomado RTM así que también les recordamos que se ha preparado el recinto en la parte de atrás un espacio para que ustedes puedan tomarse las fotografías del recuerdo interactuar más probablemente va a ser un grupo que se va a seguir viendo que se van a enfrentar también a este nuevo proyecto en el año 2019 de los técnicos universitarios desde ya abiertas las inscripciones y va a ser un verdadero placer tenerlos en casa y que juntos sigamos aprendiendo por supuesto llega el momento de despedirnos Hansel haciéndoles la cordial invitación también para que podamos disfrutar de un coffee break agradeciendo la transmisión de TN Todo Noticias llevando estos momentos gracias a ustedes jóvenes por compartir su amistad con nosotros su juventud su experiencia y gracias a usted amigo televidente por seguir esta transmisión desde el Hotel Camino Real en la ciudad colonial en la ciudad de las perpetuas rosas la antigua Guatemala la mejor de las mañanas para usted y tenga muy feliz navidad services vamos a ver también Gracias por ver el video.